Bueno caballeros, vamos a huarachear aquí, ok, la gente de Renovación que está gozando esta noche sabrosa, con salsa y timba, llegó el refino de la Agustino, ok, mano para arriba de la victoria, mano para arriba, renova, llegó lo que te gusta, fiesta, timba y guapería, por eso... Hasta ayer, vivía tan contenta en Habana, un año después, me vienes haciendo la americana, ya no recuerda, no te echas de vivir en el vacío, ahora se siente a un día, porque me mejoró los dormidos, me molesta el humo del almendor, ahora mastica chicle, porque la muela no le dan dolor, no soporta el calor, se siente extraña con el sudor, y no le prendas el ventilador, y él dice que se le espelota la cara, la muchachita se le olvidó, por mucho que se lo recuerde, la compagola que estaba tomando, borró la limonada de su mente, si hasta ayer, tú caminaba a descansar, te gustaba el arroz con salsa, no me hables de Kentucky, yo te conozco de Poloti, si te conozco a ti, si yo ayer te vi, caminando descansar en el salsa, no me hables de Kentucky, yo te conozco de Poloti, si no te reconozco con esa arrogancia, ya no eres la niña que cruzó la impancia, el frío me congeló la mente, ahora no conozco a su mente, si hasta ayer, tú caminaba a descansar, te gustaba el arroz con salsa, no me hables de Kentucky, yo te conozco de Poloti, y todo el mundo con la mano pa' arriba, oye, mira, escucha bien, y tú sabes que en vino, en vino, en vino, en vino, seguro, oye, la gente renova, mano pa' arriba, la victoria, Alianza Lima. La que tenía una fortuna, vaya, tú eres una más, tú, tú no eres de la luna, y si vinieras convencida de que la mano no aguanta más, haciendo mira su temática, ya no eres de la luna, y si vinieras convencida de que la mano no aguanta más, oye, va, ya, tu eres una más, tú, no eres de la luna, y todo el que quiera, salud, con la mano pa' al cielo, oye, vaya, tu eres una más, Tú, tú no eres de la lura Mano pa' arriba, tífera Mano pa' arriba, tífera Tú, tú eres un amán Tú, tú no eres de la lura Oye Dice Oh, vaya Tú eres un amán Tú, tú no eres de la lura Y como dice, mira que No culpes a la noche No culpes a la playa Tú, tú no eres de la lura Dice Mano pa' arriba, mano pa' arriba Mano pa' arriba Tú no tienes ni pa' la recarga Tú no tienes bala Ya está bueno Ya esto mentira Nadie te da creer Tú no tienes ni pa' la recarga Ni pa' la corta Ni pa' la larga Tú no tienes ni pa' la recarga Ya hasta el calquero le explotó Tú no tienes ni pa' la recarga Oye, mira Que vino a Barrio Fino Y se quedó Tú no tienes ni pa' la recarga Pero bájame la banda Tú no tienes ni pa' la recarga Oh, bajito Tú no tienes ni pa' la recarga Oh, bajito Bueno, gallero Estamos contentos aquí esta noche Renovación en su salsa Mano pa' arriba, soltería Mano pa' arriba, que debo Islas Palmas Ya, ya, ya La gente de la victoria Saludos pa' Cabezón La gente que está guarachando La gente renova La gente que está activa por ahí Ok Por eso mira Vamos a guarachar esta noche sabrosa Mano pa' arriba, los timberos Mano pa' arriba, las timberas Que bola Oye Esta noche voy a gozar Con Barrio Fino Que la pone como va Vamos Repita el semambo El sabrosito na' más Por eso mira La historia es sencilla Oye La niña me dejó Se fue con uno Se fue con dos Se fue con tres Se fue con cuatro, cinco y seis Me dejó la casa vacía Vendió el ventilador Vendió el televisor Vendí la cama Vendió todo Por eso mira Mano pa' arriba, los timberos Mano pa' arriba, las timberas La muchachita está caliente Por eso yo te dije así Maguña Ah Tú no tienes money Tú no tienes na' La niña es una loca En la tropical Tú no tienes money Tú no tienes na' Mano pa' arriba, las mujeres Que quieran guarachar Tú no tienes money Tú no tienes na' La gente de la Alianza Oye que bola Tú no tienes money Tú no tienes na' La gente de la Alianza Lima Tú no tienes money Tú no tienes na' La gente de Renova Vino a guarachar Tú no tienes money Tú no tienes na' Mano pa' arriba, las solteras Hacen la tropical Tú no tienes money Tú no tienes na' Me dijo mi abuelita Ponte a cingar Tú no tienes money Tú no tienes na' Le gusta la victoria Vamos a guarachar Tú no tienes money Tú no tienes na' Ya deja esa loca Y ponte a guarachar Tú no tienes money Tú no tienes money Por eso mira Mano arriba, mano arriba Mano arriba, mano arriba Tú no tienes money Tú no tienes money Tú no tienes money Mano pa' arriba, soltería, soltería Soltería Tú no tienes money Tú no tienes money Bendito mi abuelita Ponte a citar Tú no tienes money Tú no tienes money Tú no tienes money Mano pa' arriba, mano arriba, mano arriba Tú no tienes money Tú no tienes money Tú no tienes money Tú no tienes money Y mano pa' arriba, timbero Tú no tienes money 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 Tú no tienes money, tú no tienes nada Me dijo mi abuelita, ponte a huarachar ¿Cómo? Anda Oye, tú no tienes money, tú no tienes nada Me dijo mi abuelita, oye que bola Tú no tienes money, tú no tienes nada Manos para arriba las mujeres, ponte a huarachar Tú no tienes money, tú no tienes nada La gente de la victoria vino a disfrutar Tú no tienes money, tú no tienes nada Manos para arriba la gente alianza, oye Tú no tienes money, tú no tienes nada Me dijo mi abuelita, ponte a huarachar Tú no tienes money, tú no tienes nada Deja esa loca y ponte a cingar Tú no tienes money, tú no tienes nada Te vendió la cama en la tropical Tú no tienes money, tú no tienes nada Manos para arriba ahora y vamos a disfrutar Tú no tienes money, tú no tienes nada 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 ¡Oh, fiesta! Tú no tienes money, tú no tienes nada Tú no tienes money, tú no tienes nada ¡Vamos, Camilo! ¡Zumba y Zepi! ¡Ole, Marina! ¡Vamos a la banda! ¡Vamos a la chan! ¡Vamos a la chan! ¡Qué rico! Renovación en sus salsas, Melicia.